Soy amara y la negra, los chicos me caen atrás No sé si será mi pelo o mi forma de bailar Ritmo con velocidad, va a ponerte a gozar Con mi cuerpo de guitarra, yo los voy en no casar Pa' que agarre a tu pareja y le empieces a atacar Las mujeres se voltean y comienzan a mañar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, dale pa'l frente, ay, dale pa' atrás Ay, dale pa'l frente, ay, dale pa' atrás, mamá Ay, mira la loca, mira cómo va Ay, mira la loca, mira cómo va Ay, qué buena tú estás, mamita Cómo se mueve esa faldita Cuando estoy muerto tú me resucitas De mirarte las piernitas Ama, la arena cerra la cama Ayer amanece en la playa Haciéndote guaya, guaya, guaya Tú me tienes loco No me vaya a dar si te toco Pongo la mano suelta, baby Y tú estás bien suelta también Tú me pones loco Pongo la mano suelta, baby Y tú estás bien suelta también Tú me pones loco Tú me pones loco Ay, 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 ay 031 camina como que no le importa na' mira como va priesta vamos allá con ese tumbao' que a cualquiera le da será verdad que a cualquiera le da que tu rompes mato y bailas con tu pose cuando tu quieres que nos vamos después de las 12 hacemos lo que tu quieras te encanta cuando sientes el roce pero mañana ni me conoces la vida se vive como tu te la vives no le pare a na' y vente conmigo pa'l caribe la vida se vive como tu te la vives no le pare a na' y vente conmigo pa'l caribe ricky lindo ella esta buena pero ella mala me tiene loco por desprogramala tinta su pelo linda su cara y como buena la cubana ay mamá yo lo como como una manzana le enseño por las posiciones que son bacanas de hecho es lo que se da a tony montana pa'l donar gala ay 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 Oh-ah, 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 con la mano arriba, oh-ah, oh-ah, que el mundo a beber, oh-ah, oh-ah, que se acatería, oh-ah, oh-ah, y no pa' joder, oh-ah, oh-ah, que el mundo a beber. Mami, mucho gusto soy el cro, adiós, mejor digo bye-bye, yo no sé inglés, pero digo hi, mucho gusto soy el cro, el chico like, historia de las mujeres que el primero se cae, dale piquete, piquete pa' acá, esa morena me quiere robar, ella lo baila y lo menea, siempre la desea. Dale piquete, piquete pa' acá, esa morena me quiere robar, ella lo baila y lo menea, y tal que la ve, siempre la desea. ¡Doblete! A mí me gusta tu cuerpo y tu pelo, al ver tu nalgatoria me detiene, me gusta tu perfume cuando te voy a liar, sabe que tú estás buena, me matas los celos, esa tipa está buena, ella intentó, tanto que se la dio, ella lo dio. No te voy a negar, esa va y no me gustó, pero no, cuando ella me lo mordió. Me, menea, lo mordió, me lo mordió. Me, menea, lo mordió, me gusta. ¡Me gusta, me gusta tu pelo, mi amor! Todo el mundo a beber